Y en nuestro blog en Exitosa Te Buscamos se ha reportado la desaparición de Fabio Mendoza Ochoa de 39 años cuando salió de su domicilio en Chukivambilla a Purímac con dirección desconocida. Él es de test mestiza, cabello negro y mide 1,68 m de altura. Si usted tiene información o conoce su paradero, puede comunicarse de inmediato con la línea 114.